Voy a introducir un poco lo que vimos ayer, a modo de repaso, para que la gente se sitúe un poco. No va a haber grandes problemas con el hecho porque tenemos la suerte de que va a estar todo grabado y podremos consultarlo cuando queramos. Además, aprovecho para decir que he dejado mi correo electrónico aquí, porque si visteis ayer algo es que me gusta hablar. Entonces, no hay problema. Cualquiera que necesite decirme algo, como si es tomarse una cerveza, pues mejor para mí. Entonces, cualquier cosa. Yo contesto cuando puedo, pero siempre contesto. Entonces, ahí os dejo si a alguno le interesa. Ayer empezamos el curso. Muy sencillo. Nos fuimos a la matriz de todo, a lo más importante, que era hablar de qué características tienen y define a nuestro deporte, que es el fútbol. Porque de ahí nace todo. Si nuestro deporte tiene unas características particulares, el entrenamiento debe ser particular de ese deporte. No vale entrenar fútbol como otras disciplinas. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Entonces, nos fuimos ahí, a la matriz. Una vez conocidos las características que tiene nuestro deporte, nuestro deporte colectivo, el fútbol, nos fuimos a qué formas de entender la realidad están en nuestra sociedad actual. Hablamos de dos paradigmas, claramente diferentes. ¿Vale? Y en base a eso, vimos también qué relación tienen con el entrenamiento. Es decir, cada una de esas formas de entender la realidad que vimos, cómo ha influenciado el entrenamiento. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica hoy. En la práctica vamos a ver relacionar cosas que vimos ayer. Es decir, vamos a ver tareas de esa corriente que era analítica, de esa corriente que era integrada y luego de esa corriente que era contextualizada. ¿Vale? Vamos a ver tareas diferentes. Para que sintáis un poco las diferencias. Ese es el objetivo de la práctica. Hoy en la teoría y ya las clases teóricas que nos quedan, vamos a empezar a hablar de una propuesta metodológica. ¿Vale? Propia. Creo que no hace falta que os diga en qué paradigma de los que vimos ayer se sitúa mi propuesta. ¿Vale? Porque os quedó un poquito claro, creo a todos, cuál es mi forma de las dos formas que vimos de entender las cosas, la realidad y el entrenamiento de nuestro deporte, os quedó claro cuál es mi forma de entender la realidad. Por tanto, en base a eso nace para mí esta propuesta metodológica, la que yo le llamo entrenamiento contextualizado, ¿vale? Que es propia. ¿Vale? Y a partir de ahí, o sea, tanto hoy martes, miércoles, jueves, en la parte teórica vamos a hablar de esta propuesta. ¿Qué vamos a ver? Dentro de esto, el objetivo del entrenamiento, es decir, para mí el qué entrenar, qué hay que entrenar, características metodológicas que tiene esta propuesta, el cómo entrenar, veremos diferentes tareas de entrenamiento, cómo yo las clasifico, veremos los principios metodológicos de esta propuesta, veremos cómo podemos desarrollar la estructura condicional, ¿vale? Dentro del entrenamiento contextualizado, veremos qué modo de planificación yo utilizo y creo que es coherente en base a lo que yo siento y hablaremos también de algo que para mí es vital en esta forma de entrenar y es como ayer hablamos de que todos somos condicionados y condicionadores y entre todos condicionamos al entorno, tendremos que hablar de el que nos condiciona más, que es el rival al que nos enfrentamos. Hablaremos de lo importante que es para mí analizar al rival y establecer un plan de acción, ¿vale? Un plan de partido y si nos da tiempo acabaremos para mí qué características tiene un poco que tener la sesión de entrenamiento, ¿vale? Llegaremos hasta donde nos dé tiempo, pero hoy vamos a situarnos en los dos primeros puntos, qué entrenar por un lado y el cómo hacerlo, ¿vale? Ese es el objetivo, que hoy nos quede claro el qué y el cómo. Vale, nos vamos al qué, entrenar. Para mí hay dos tipos de entrenamiento, ¿vale? Ya lo introducimos ayer. Uno que es de optimización individual y otro que se centra en el colectivo, de optimización colectiva. Entre los dos se condicionan, todo está condicionado, todo interactúa, es decir, lo individual afecta a lo colectivo y lo colectivo a lo individual. Pero a grandes rasgos el trabajo de optimización individual se centra en mejorar al jugador y el trabajo de optimización colectiva en mejorar al equipo, ¿vale? Sería un poco el resumen. Entramos un poco en esto. Para mí, optimización individual. Trabajo, refuerzo técnico-analítico, si es necesario. Quiero yo hacer refuerzos que tienen que ver con la estructura técnica. Refuerzo táctico-analítico, es decir, si yo tengo que hacer algo analítico con ciertos movimientos, lo entro ahí. Creo que es individual para el jugador. Trabajo complementario de la estructura condicional. Todo lo que tiene que ver con la prevención de lesiones, es decir, que el jugador esté preparado para competir. Para mí está aquí, dentro del trabajo individual. Y luego el entrenamiento invisible, que sería todo eso que no podemos entrenar nosotros, pero que es importante en el rendimiento. Que el jugador se alimente bien, que descanse lo que toca, que se cuide, ¿vale? Como norma general. Y en la optimización colectiva, es decir, el trabajo que incide más en el trabajo colectivo del equipo, estaría lo que es la organización del juego de mi equipo y eso atiende a aspectos colectivos, grupales e individuales relacionados con los comportamientos de mi equipo. En esta propuesta metodológica que vamos a empezar a hablar hoy, nos vamos a centrar en este, en el trabajo de optimización colectiva, en el trabajo del equipo, ¿vale? Y vamos a obviar este entrenamiento, que sería pues otro aspecto diferente que tendríamos que entrar a fondo, pero creo que es más interesante que hablemos de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es el grosso del entrenamiento, es lo que más ocupa. Vale, vamos ya, ya sabemos que hay dos tipos de entrenamiento, nos vamos al colectivo. ¿Qué entrenar para mí dentro del trabajo de optimización colectiva? Para mí la dimensión que tiene que guiar el proceso de entrenamiento es la dimensión táctica, todo lo que tiene que ver con comportamientos y con organización que yo quiero para mi equipo en todos esos momentos del juego que vimos que existían. Y por arrastre voy a entrenar el resto de estructuras y no se pueden separar. Yo trabajando la organización de mi juego, es decir, la estructura táctica como guía del proceso del entrenamiento, por arrastre voy a entrenar todo lo demás. ¿Por qué? Porque para mí, ¿vale? Solo existe táctica si existe una toma de decisión que se manifiesta a través de ejecuciones técnicas contextualizadas dentro de mi organización, que solicitan, o sea, que son soportadas por acciones físicas potencialmente específicas de mi organización y soportadas por una dimensión psicológica. ¿Veis en esta frase que están las cuatro estructuras del juego, pero están todas sometidas a la estructura táctica que tiene que ver con la organización del juego de mi equipo, que es la que guía el proceso? ¿Por qué? Porque yo entrenando la organización del juego de mi equipo, ¿voy a entrenar la técnica? Sí. ¿Pero qué tipo de técnica? La contextualizada que demanda mi organización. ¿Voy a entrenar la estructura condicional? Lo físico, sí, pero de manera potencialmente específica a lo que demanda mi organización. Y eso voy a generar también un soporte emocional, pero específico también, de mi organización. ¿O podemos hablar que el Atlético de Madrid de Simeone tiene los mismos valores emocionales que el Real Madrid de ahora? ¿Es lo mismo emocionalmente el equipo? No, ¿por qué? Porque está todo, ¿cómo? Guiado por la organización del juego. Por tanto, para mí, la organización del juego es la guía del proceso de entrenamiento. Ya lo he dicho, entrenando la organización del juego, voy a entrenar todo lo demás, pero por arrastre a esa organización específica que es de qué? ¿De todos o mía de mi equipo? Es de mi equipo, ¿vale? Específica de mi equipo. ¿Por qué es específica de mi equipo? Porque tengo qué? ¿Qué tengo yo? Unos jugadores que no tienen los otros, son los míos, por tanto, en mi organización. ¿Por qué? Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué la dimensión táctica guía el proceso de entrenamiento? ¿Por qué entra en la organización del juego? Pues porque para mí, personalmente, pienso que el juego, el fútbol, tiene un alto índice de solicitación preferencial táctica. Es decir, el objetivo dentro de nuestro entrenamiento debe ser desarrollar un proyecto colectivo de juego, una organización determinada, un modelo de juego, llamarlo como queráis. Para mí, el objetivo del entrenamiento es que mi equipo te aclaro cómo tiene que comportarse dentro del juego, porque se está relacionando con él en la competición. Por tanto, el objetivo del entrenar es generar un proyecto colectivo de juego. Pongo una cita, ¿vale? De este señor. Es a partir del trabajo táctico, de la operacionalización de mi forma de jugar, que voy a conseguir una adaptación específica del resto de estructuras. Si nuestro táctico es singular y específico, todo lo que deriva de él también lo es. Es decir, ya nos está diciendo, entrenando la táctica, entrenando nuestra organización, voy a entrenar todo lo demás de forma específica y supeditada a esa organización. ¿Vale? Parece que se puede o no se puede. Parece que sí. Vamos a ver. Igual no. ¿Qué es para mí un proyecto colectivo de juego? ¿Qué es una organización de juego? ¿Qué es una forma de jugar? ¿Qué es un modelo de juego? Llamadlo como queráis. Hay mil formas de llamarlo. Para mí es un conjunto de principios que definen el comportamiento colectivo de un equipo en cada momento o fase del juego. Atendiendo no solo a una organización que tiene que ver con la estructura, sino a una organización que tiene que ver con las funciones. Es decir, para mí, ¿vale? Un proyecto colectivo de juego, un modelo de juego, es una suma de, por un lado, estructura y por otro lado, función. ¿Vale? Y interactúan. Cuando hablo de estructura, hablo de lo que se ha entendido tradicionalmente como sistema de juego. Ya vimos ayer que para mí un sistema es algo más. Son elementos que interactúan. El 1-4-4-2 para mí no deja de ser más que una organización estructural, que una estructura posicional. ¿Vale? Y cómo se comporta ese 1-4-4-2 es para mí la funcionalidad. Es cómo ese 1-4-4-2 se comporta dentro de cada uno de los momentos que tiene el juego. A nivel de comportamientos colectivos y a nivel de comportamientos más grupales e individuales. Ahora bien, ¿podríamos sumar la estructura más la función? ¿Podemos sumarla? No. La estructura y la función interactúan. Ya lo vimos ayer, todo interactúa. ¿Por qué? Porque la estructura, para mí, la estructura posicional, que yo elija posicionarme 1-4-4-2 en lugar de 1-4-3-3, eso, para mí, no determina cómo mi equipo se va a comportar. Es decir, la estructura no determina la funcionalidad. Pero para mí sí que la condiciona. Es decir, que yo sí que me coloque 1-4-4-2 en lugar de 1-4-3-3, a nivel de estructura, voy a tener tendencia o propensión o más facilidad a comportarme de una cierta manera. Para mí, la estructura no determina cómo mi equipo se va a comportar dentro de los momentos del juego, pero sí que los condiciona. ¿Vale? Por tanto, dentro del que entrenar, para mí, si hemos dicho que entrenar una determinada organización, que era una estructura y una funcionalidad específica, es para mí trabajar eso, pero dentro de qué? Dentro del juego. ¿Vale? Para mí, no me gusta hablar de fase ofensiva, defensiva, transiciones. Yo siempre hablo de o momento con balón o momento sin balón. Es decir, creo que en el juego, que no se puede separar, o tienes el balón o no lo tienes. Pero tener el balón no significa que estés atacando. Yo he visto equipos que tienen la posesión para defenderse. Y he visto equipos que en la fase defensiva ya están consiguiendo ciertas cosas para que cuando la recuperan, pasar a atacar. Por tanto, hablar de ataque y defensa en el fútbol, para mí, es algo un poco irrealista. Porque la realidad es que solo hay un juego que interactúa constantemente y tienes o tienes el balón o no lo tienes. ¿Vale? Es así. Por tanto, para mí, generar un proyecto colectivo del juego, es decir, un modelo de juego, es trabajar estructura y función dentro de los dos momentos que consigo dentro del juego y que se relacionan. Fijaros que en el dibujo están relacionadas otra vez. Es decir, lo que yo hago con balón me está condicionando lo que puedo hacer en el momento sin balón. Interactúan. ¿Vale? Estamos hablando de una propuesta que tiene que ver con qué? Con entender las cosas sistemáticamente. ¿Vale? A través de las relaciones. Ya lo vimos ayer. Identidad de juego. Modelo de juego. Para mí, el modelo de juego, ¿vale? Que ya hemos visto lo que es. Que son todos esos comportamientos que yo quiero que mi equipo manifieste dentro del juego, atendiendo a estructura y a función. Para mí eso genera una cultura de juego en el futbolista. Si yo entre en una determinada organización, estoy generando cultura de juego en el futbolista. Que el jugador esté más preparado ¿para qué? Para entender e interpretar las situaciones cambiantes del juego. Pero tengo que saber una cosa. Trabajando en una organización del juego determinada, mi organización, no estoy generando cultura del juego general. Estoy generando en el futbolista cultura del juego de nuestro juego. Es decir, cultura del juego de nuestro juego específico, de nuestra organización. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando comportamientos de mi organización, estoy generando cultura en mis jugadores de esa organización, no de otra. ¿Vale? Por tanto, tengo que saber que cuando entre en una organización, estoy generando conocimiento acerca de nuestro jugar, de nuestro juego. ¿Vale? En el jugador. ¿Qué entrenar? Para mí. Ya lo he visto. ¿Un modelo de juego con qué? Con el objetivo de generar hábitos de comportamiento. Es decir, que los comportamientos que manifiestan mis jugadores se conviertan en hábitos. En patrones regulares. Que entiendan que esa organización tiene que ser regular y que esos comportamientos se deben manifestar en la competición. Y cuantas más veces mejor. ¿Vale? Por tanto, el objetivo del entrenamiento para mí, generar hábitos de comportamiento, pero dentro de qué, otra vez. ¿Dentro del juego o de nuestro juego? Para mí, de nuestro juego, generar hábitos de comportamiento dentro de qué, de mi proyecto colectivo de juego, de mi organización. ¿Vale? Es el objetivo del entrenamiento. Pero, por otro lado, se dice que eso es en nuestro juego, pero también el rival. Sí, exacto. El rival condiciona el juego. Correcto. Yo tengo que intentar potenciar principios míos y relacionarlos con lo que va a hacer el rival cada semana. Por tanto, para mí, ya veremos la semana de entrenamiento, es generar comportamientos propios, potenciar comportamientos propios. O sea, hay más claves para esa semana y contextualizar mis comportamientos dentro de los que, dentro de lo que voy a expresar esa semana. ¿Por qué? Porque el rival me condiciona. Potencio mis principios, mis comportamientos, contextualizando las tareas con qué voy a tener enfrente. Porque lo que hace él condiciona mis comportamientos. ¿Vale? Pero, a rasgos más generales, sin incidir tanto en lo específico, generar patrones de conducta, hábitos de comportamiento dentro de mi organización. Y que se haga, además, de forma regular. Proyecto de colectivo de juego. Entender situaciones de juego. Es decir, necesitamos que los jugadores no se queden en el saber hacer. Que sería un mando directo. Un cierto comportamiento. Hay que intentar que el jugador sea autónomo. Que tenga cultura del juego. Eso se llama saber sobre un saber hacer. Es decir, que el jugador sepa el por qué hace determinadas cosas. Que el jugador entienda que se comporta en función de una determinada situación. Para que, en cuanto se le presente esa situación de nuevo, sepa qué tipo de comportamiento tiene que expresar dentro de nuestra organización y dentro del juego. Y, además, tengo que comprometerlo. Para mí es muy importante. Ya hemos visto que las estructuras no se pueden separar. Lo emocional. Lo emocional es muy importante. Yo no puedo desarrollar una organización de juego, un proyecto colectivo de juego, sin que mis jugadores crean en esa organización. Si yo no los comprometo emocionalmente con eso, no vamos a ningún lado. Por tanto, un jugador solo realiza un comportamiento si primero lo entiende y después si cree que es beneficioso, tanto para el equipo como para él. Por tanto, tengo que hacer entender, no entender, hacer sentir al jugador que lo que estamos exponiendo a nivel colectivo individual es beneficioso para él y para el equipo. Tiene que estar comprometido emocionalmente con ese tipo de organización. Cuántos entrenadores trabajan, no porque tengan malas ideas. Benítez es un jugador que ha tenido éxito en el fútbol. El Madrid le ha ido mal. ¿Creéis que le ha ido mal porque no está preparado para entrenar un equipo grande? No tiene conocimiento de las cosas. Claro, mucho. Para mí, el Real Madrid, con Benítez, sus jugadores no han sido capaces de comprometerse emocionalmente con la organización que les demandaba. No ha conseguido engancharlos. Entonces, si tú no enganchas a tus jugadores, estás muerto. No vas a ningún sitio. Entonces, es muy importante que dentro de un proyecto de juego entendáis que las emociones de tus jugadores, cómo se comprometen con esa organización es muy importante. Entonces, yo puedo imponerle la organización o nace de sus naturalidades. Tienen que ser partícipes de ese proyecto. Vale, ya hemos hablado del que entrenar, una organización del juego, un modelo de juego, un proyecto colectivo de juego. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿llego a un equipo? Yo llego a un equipo, tengo claro ya el que voy a entrenar, que es la organización del juego de ese equipo. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la creación de ese proyecto colectivo, de esa forma de jugar? Porque hay una serie de factores que para mí están aquí, ¿vale? Que interactúan y que de aquí nace lo que es la organización. Todo esto interactúa y condiciona la organización del juego de cualquier equipo. Vamos a verlos un poco, por encima. La cultura del club, la filosofía, ¿eso condiciona o no? ¿Es lo mismo ir al Barcelona que ir al Real Madrid? Para nada. ¿Por qué? Porque hay una filosofía entendida, instaurada en esa estructura. Por tanto, la cultura del club donde vas, tienes que sentirla, tienes que saberlo. Por ejemplo, nosotros en el Nasser, en Arabia Saudí, era un club que tenía muy metido en la cabeza, o sea, en esa filosofía, jugar con dos delanteros. Pasar a jugar con un delantero era un choque cultural. Por tanto, esas cosas hay que concebirlas, hay que tenerlas claras. Luego podrás tomar decisiones y harás lo que creas conveniente. Pero de modo, tienes que por lo menos tenerlas en cuenta. Las características de la plantilla. ¿Esto importa o no importa? No, no es que importe, es que es lo esencial, lo que importa. O sea, es lo que más, lo único que importa. Es que tú solo puedes generar una organización que respete lo que tus jugadores saben hacer. Eso es el entrenamiento. Por tanto, que tú sepas qué tipo de futbolistas tienes y que empieces a establecer relaciones para ver qué complementariedades nacen ahí, es el objetivo del entrenamiento. Por tanto, tú vas a un equipo y tienes que analizar, por un lado, las interacciones del equipo y, por otro lado, a los futbolistas. Tienes que hacer para mí un análisis más colectivo y una análisis individual. Es decir, ¿se puede separar? No, porque el individual condiciona lo colectivo. Pero hay que hacerlo en esos dos puntos de vista. Y además, si entendemos al jugador, ya lo vimos ayer, como una estructura compleja, no podemos hacer un análisis del jugador por separado. ¿Qué hace tácticamente? ¿Qué hace físicamente? No, el jugador es algo. Algo que se expresa de una determinada manera jugando. ¿Qué es jugando? ¿Por qué? Porque cuando él se relaciona con el juego, ¿qué dijimos? ¿Que depende de qué? ¿De lo físico solo? Depende de todo. Es una unidad funcional, que depende del contexto. Lo vimos ayer. Por tanto, hay que analizarlo de forma global. Entonces, no entiendo esos informes de los analistas, que está muy de moda ahora, que van a analizar al rival y hacen un análisis individual de todo. Pa, 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 pa. Y van, el extremo Beckham. Centra bien. Tiene un buen golpeo de balón. ¿Eso qué es? Que centra bien. ¿Eso es algo? ¿Eso tiene algo que ver con el juego? Cortamos el juego para analizar a los jugadores también. O sea, él hará algo. Es decir, es capaz de encontrar al delantero en el área con ventaja a través de un centro lateral, ¿vale? Eso es una cosa. O le pega bien al balón, pero es que cuando centra nunca hay nadie en el área y nunca le da ventaja. No me importa lo que pase después. Cortamos el juego para analizar tanto a los equipos como para analizar a los jugadores. Por tanto, hay que analizar al futbolista como un ser complejo, ¿vale? Una unidad funcional. Esto sería un ejemplo, ni lo vamos a leer, de un análisis de la plantilla. Es decir, el análisis DAFO. ¿Qué fortalezas y qué debilidades crees que tiene tu plantilla? Sería importante empezar por ahí. Y luego, a nivel individual, ya hemos dicho que hay que tratar al futbolista como un ser complejo o como una unidad funcional dependiente del contexto donde se manifiesta. Y hay que ver qué cultura táctica tiene, ¿vale? Qué demarcación ocupa, dónde puede jugar. Habría que hacer un análisis de cada una de las posiciones. ¿Por qué? Porque el lateral izquierdo es el mismo lateral izquierdo en todos los equipos. ¿Es igual? ¿Es igual Marcelo que con entraba cuando juega en el Madrid? ¿Es lo mismo? No, pues habrá que analizar qué son esas personas dentro del juego cuando se manifiestan en determinados contextos. Porque luego pasa lo que pasa. Que esto hay que hacerlo en cualquier ámbito de rendimiento. Yo voy a fichar un jugador y tengo que hacer esto también. Pues entonces luego ficho al jugador, que lo meto en el contexto que no toca y entonces el jugador parece malo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que el jugador es un ser global y hay que interpretarlo como tal. ¿Las ideas del entrenador, eso influye o no influye? Sí, mucho, ¿no? Demasiado, ¿no? Las ideas del entrenador. Tía, ¿qué pasaría si llevo al entrenador a un club? Imagínate que voy yo y me reúno en Cartaginés para ser entrenador. Llego allí, vamos a poner un supuesto muy emocionante. Y me dicen, ¿cuál es tu... Profe, ¿qué tramites tú? ¿Qué son tus equipos? Y le digo, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque si no sé qué jugadores tengo, ¿qué voy a hablar yo? ¿De lo mío o de lo de ellos? No, pero queda mal, ¿no? ¿O qué piensas? Queda mal. ¿No? Tengo que llegar y decir, no, a mí me gusta el juego desde atrás. Tú has visto la selección, les digo, ¿has visto la selección española? Pues a mí me gusta eso, de los equipos. Ahora bien, si tengo dos centrales que no tienen pie, que tienen un botijo, da igual. Yo les voy a decir, vamos a jugar así porque es mi idea, es la mía. O sea, yo les voy a convencer a estos chicos de que hay que jugar así. Luego veremos si tienen capacidades o no para jugar así. Pero de momento vamos a jugar así. Porque les he dicho a los directivos que íbamos a jugar así. Como llega el partido y el portero le pega arriba, va a decir, nos ha vendido la moto el cabrón este. ¿Vale? Por tanto, se habla demasiado en el fútbol de la idea del entrenador, que es el jugador perfecto, ¿no? El jugar imaginario que tiene un entrenador. Está en su casa en la cama soñando y está pensando en cómo le gustaría que su equipo se expresara. Eso es el juego perfecto del entrenador. El entrenador deberá tener una idea clara de juego, específica y singular. La cual vendrá determinada por su historia futbolística, por el tipo de fútbol que vivió. Esto es asistente de Pelegrino, que ya está, están en Argentina entrenando. Se habla demasiado, para mí, de ideas de entrenador. Para mí, el entrenador, como persona que es, es un ser complejo, una estructura funcional y ha tenido una serie de creencias y de vivencias como futbolista y luego como entrenador que le hacen tener sensibilidad hacia el juego. De una manera o de otra. Pero para mí, ya lo vimos ayer, ¿podemos hablar del juego sin hablar de jugadores? Por tanto, lo que yo sí que creo que hay, entrenadores con sensibilidad hacia determinados perfiles de jugadores, sensibilidad hacia jugadores con determinadas capacidades, por ende de otros. Por tanto, para mí, en el fútbol, cuando se habla del entrenador y qué idea tiene sobre organización, se habla demasiado de estos. Se habla demasiado de estos, que son entrenadores. Y se habla muy poco, se habla muy poco cuando se habla de juego y de organización de estos. Es decir, se habla mucho de la idea del entrenador. Este entrenador juega así. ¿Qué juega él? ¿O juega a los jugadores? Entonces, se habla demasiado de ideas de entrenador y poco de capacidades y de jugadores. Porque entonces, yo pienso en estos dos de antes. Yo pienso en estos dos. ¿Pensáis que los dos defienden el mismo tipo de organización en el juego? Le encontré diferencias, ¿a que sí? ¿Vale? Y entonces, son ideas diferentes que tienen. Para mí, lo que tienen es sensibilidad hacia el juego diferente y sensibilidad, sobre todo, a determinadas capacidades de los jugadores. Porque a mí, yo pienso en estos y a mí me viene a la cabeza esto, enseguida. Yo pienso en este, que es el más grande. Y enseguida, uy, yo pienso en estos, enseguida. Yo pienso en estos. O sea, ¿qué sería ese hombre guardiola sin esos jugadores? No es nada. Ahora bien, hay que tener sensibilidad hacia esos para ponerlos. Porque el otro día me preguntaba uno, no, no, es que el entrenador lo condiciona todo. Qué importante es. Ha llegado guardiola el Bayern y está ganando jugando de otra manera. Y lo primero que le dije, yo le dije, tráeme un papel y me dices el once, el once, es decir, el once que jugaba con Henkes, que ganó el triplete. Y me dices el once y en qué posiciones juegan los jugadores de guardiola. A ver si son los mismos. Porque este no jugaba, ¿no? Con el otro. Este vino con guardiola. Este no jugaba en el mismo sitio, ¿no? Se mezclaba en espacios y con jugadores diferentes. Hombre, claro que es otra organización. Si juegan diferentes y encima en puestos diferentes donde las relaciones van a cambiar, hombre, claro que puedo cambiar la organización. Depende del entrenador, sí, pero también de los jugadores. Y entonces me voy al otro y se me viene a la cabeza otra serie de jugadores para mí con otras capacidades, con otra sensibilidad hacia el juego. ¿O son los mismos estos que los de antes? ¿Juegan igual al fútbol? Juegan diferente, ni bien ni mal, diferente, ¿no? Tienen otras capacidades. Por tanto, para mí no se puede hablar de organización y darle mucha importancia a la idea que tiene el entrenador sin hablar de qué sensibilidad tiene hacia ciertos jugadores. Porque eso se ve no en la forma de que tiene que organizar el equipo, sino en cómo apuesta por unos determinados jugadores en lugar de otros. Cómo apuesta por mezclar unos jugadores con unos perfiles y no por otros. Entonces, después de esto, ¿os ha quedado claro? No me preguntéis más cuál es vuestra idea. O sea, profe, ¿qué idea tienes tú de organización? ¿Tus equipos qué hacen? Ni lo sé lo que hacen. Porque no sé qué jugadores tengo. ¿Cómo voy a decir qué van a hacer mis jugadores? Harán lo que saben hacer. Y yo tendré que intentar que eso que saben hacer se convierta en hábitos regulares. ¿Vale? ¿Vale? Hemos dicho que el proyecto colectivo, la organización de juego, era una interacción entre estructura posicional y funcionalidad. Que era comportamientos. Vamos a ver que la organización estructural. Ya lo he dicho, es la disposición de los futbolistas en el terreno de juego. Formando diferentes líneas y carriles. Es decir, para mí la organización estructural es el 1-4-4-2. ¿Por qué? Es la ocupación de los jugadores en determinados espacios. ¿Vale? Y por tanto no es solo un planteamiento geométrico, sino un dibujo del equipo, una fotografía. La organización estructural, ¿vale? Lo que busca es que los jugadores ocupen determinados espacios, tanto en anchura como en profundidad. No es lo mismo una línea de 3 que una línea de 4, ¿a que no? No es lo mismo que una última línea. Juegue con 2 que juegue con 3, ¿a que no? La disposición espacial cambia. Pues para mí eso es la estructura. Es la disposición de mis jugadores en el espacio, formando diferentes líneas. Formando una estructura posicional. Importante para mí esto, en el fútbol moderno. Diferencio dos tipos de organizaciones estructurales. Las fijas y las dinámicas. Las fijas son esos equipos que tanto en el momento con balón, como en el momento sin balón, mantienen la misma estructura. Aunque la estructura evoluciona, mantienen una estructura similar. Es decir, con balón se colocan 1, 4, 4, 2. Aunque luego en el inicio de juego los laterales cojan altura, etcétera, etcétera. Es un 1, 4, 4, 2 con balón. Y sin balón se colocan también 1, 4, 4, 2. Independientemente de que presionen arriba, se junten atrás. Porque eso ya depende de qué. De los comportamientos, no de la estructura. Por tanto, para mí eso es una estructura fija. Momento con balón y momento sin balón, misma estructura. Y luego para mí hay otra, que es organización estructural dinámica. Estructura dinámica. Es que con balón, momento con balón, me coloco con una estructura. Y en el momento sin balón, me coloco de otra manera. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Y lo vemos. Por ejemplo, nosotros en Arabia Saudí, donde tuve la suerte de trabajar. Sin balón, nos colocábamos 1, 4, 4, 2. En el momento sin balón, ¿vale? Esa estructura. No voy a hablar de comportamientos, solo de estructura. Y con balón, tenemos al portero que también juega. Y hacíamos una salida de 3 con el lateral izquierdo, un central y otro central. ¿Vale? Una salida de 3. Jugábamos con un 6 en la primera altura, un volante de contención, que os gusta a vosotros. ¿Vale? Jugábamos con dos volantes y un media punta, es decir, un rombo dentro. Jugábamos con un punta, un extremo separado fuera y un lateral derecho con altura. Esa era nuestra estructura con balón, ¿vale? Con balón. Sin balón pasábamos a 1, 4, 4, 2. ¿Vale? ¿Dónde es más fácil ver la estructura? En las fases posicionales. Tanto en el ataque posicional como en la defensa posicional. En el momento de transiciones, ahí las estructuras son más caóticas. ¿Vale? Pero nosotros, sin balón, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, con balón, esta salida. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué salíamos así? ¿Por qué no era esta estructura la que utilizábamos? ¿Por qué? Creo que jugando así, con esa estructura, los comportamientos, las capacidades de nuestros jugadores, eran más armónicos, más naturales. ¿Por qué salíamos con el lateral? Pues porque el lateral tenía mucho pie para jugar. ¿Vale? ¿Condicionaba esto nuestros comportamientos? Sí. ¿Los determina? No. Tú puedes jugar al pelotazo así, a jugar directo o a jugar combinado. ¿Vale? Eso es una estructura solo. Ahora bien, esto te condiciona y te facilita determinadas cosas dentro de los comportamientos, de la funcionalidad. ¿Vale? ¿Vale? Esto sería un ejemplo de estructura. ¿Vale? En la disposición de los jugadores en el espacio. Nos vamos a la funcionalidad. La organización funcional. Para mí son todos los comportamientos y patrones de comportamiento que se articulan entre sí y evidencian un patrón de comportamiento aún más grande. Es decir, cómo las relaciones de los jugadores y a través de sus comportamientos nace un comportamiento más grande, más colectivo. Es decir, cómo la suma y la interacción, no suma, interacción, de comportamientos individuales y grupales de mis jugadores genera un comportamiento global, ¿vale? Eso es para mí la funcionalidad. Cuando hablo de función, hablo de comportamientos, de cómo los jugadores se expresan en el contexto específico del juego. Y para eso hablamos de principios del juego, que son el inicio de un comportamiento que el entrenador pretende, que el equipo asuma en términos colectivos y también en términos individuales. Un principio del juego es un concepto que yo utilizo para que mi equipo manifieste un cierto comportamiento individual y colectivo, ¿vale? Eso es para mí un principio del juego. Por eso para mí, o sea, la guía del proceso es el trabajo de organización del juego a través de principios del juego que manifiesta mi organización y no el resto. O el Barcelona evidencia los mismos principios del juego que el Real Madrid. ¿Son los mismos? ¿Hacen los mismos en el inicio del juego? ¿Hacen lo mismo? ¿La misma estructura? ¿Se comportan igual? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son jugadores diferentes. ¿Tan fácil como eso? ¿Vale? Para mí la organización funcional atiende a generar hábitos de comportamiento en cada una de las fases del juego, dentro de la dinámica del juego. Esto para mí es un poco la dinámica del juego. Momento con balón. Yo tengo el balón. ¿Puedo contraatacar o atacar posicionalmente? ¿Luego qué viene? ¿Después de tenerla? Pues que la pierdo. ¿Vale? Entonces es el momento de transición al momento sin balón. ¿Vale? La he perdido. Luego, después de perderla, hago la transición y paso ¿qué? Al momento sin balón. A defender posicionalmente. Después de defender posicionalmente, que hay una defensa que es circunstancial en el momento de la pérdida. Y luego una defensa más posicional, ¿vale? Ya más organizada. Después de esa defensa posicional o circunstancial, ¿qué hago? Después de no tenerla, pues la vuelvo a tener. La recupero. ¿Vale? Y esa sería la transición al momento con balón. ¿Vale? Por tanto, esa es la dinámica del juego. Eso es el juego. ¿Se puede separar? Ya dijimos ayer que no. Pero constantemente estoy interactuando en diferentes momentos. El contexto me está cambiando constantemente. Vale, he puesto un ejemplo de principio del juego. ¿Vale? Para que veáis cómo un principio del juego va de algo muy global, de algo muy colectivo, a cosas más individuales. Imaginaros. Dentro de mi modelo de juego, ¿vale? Voy a trabajar el ataque posicional de mi inicio de juego. ¿Vale? Es decir, cómo yo inicio del juego. En el momento con balón. Y mi principio es jugar en corto. O intentar jugar en corto desde ese saque de inicio. Sería un gran principio. ¿Por qué es un gran principio? Porque todos los equipos que inician en corto lo hacen igual. Si el Barcelona sale con dos centrales abiertos y nosotros lo hacíamos con tres, ¿nos parecíamos algo en el inicio de juego? No. ¿Pero el gran principio era parecido? ¿Iniciar en corto? Sí. Por tanto, el gran principio aquí a trabajar, iniciar en corto el juego. Luego aparecen subprincipios o conceptos más pequeños. ¿Vale? Que empiezan a ser cada vez cosas más pequeñas que tienen que ver con comportamientos más grupales y más individuales. Crear líneas de pase. Un subprincipio. Y para eso, centrales en amplitud. ¿Vale? Medio centro en la primera altura. Laterales en amplitud y profundidad. Para que la línea de pase sea efectiva. Que haya velocidad adecuada a las necesidades del juego. Y además, otro subprincipio del juego que tiene que ver, esto tiene que ver con algo más grupal. Esto con algo más individual ya. La buena orientación corporal. ¿Es importante para iniciar el juego? ¿Que los jugadores estén bien orientados? ¿Para encontrar ventajas? Sí. Y para eso, alejarse de rivales. Controlar alturas. Ofrecer pase en lugar de... O sea, en función de los rivales. Poner el balón en el centro para no saber en qué lado voy a jugar. Buen desplazamiento. No sé. Esto es un ejemplo. ¿Lo veis? Un principio del juego es algo colectivo, muy grande. Que evidencia un comportamiento muy colectivo. Luego ya hay principios más pequeños. Subprincipios. Que tienen que ver con cosas más grupales. Y con cosas más individuales. ¿Entendéis un poco? ¿Vale? Es decir, de lo más colectivo a lo más individual. Y todo se manifiesta dentro del juego. Vale. Ahora hay dos diapositivas que tienen que ver con la organización funcional. En el momento con balón y en el momento sin balón. Esto es un resumen que yo hago de qué cosas entiendo que los equipos pueden hacer cuando tienen el balón. Y qué cosas pueden hacer cuando no lo tienen. ¿Vale? A nivel de proyecto colectivo ofensivo. O para mí. O se ataca o se contraataca. El contraataque es siempre tras recuperación del balón. Tú puedes recuperar el balón y contraatacar. O puedes recuperarlo y pasar a atacar posicionalmente. O se ataca posicionalmente o se contraataca. Contraataco siempre de recuperar. Pero hay veces que recupero y no quiero contraatacar. Paso a atacar posicionalmente. Dentro del ataque posicional. Para mí puede ser combinativo. Y dentro del combinativo. Que es esos tipos de ataques que suman muchos pases en mucho tiempo. Y llegan sumando muchos jugadores a campo contrario. Ese puede ser organizado en todas sus fases. Para mí yo siempre diferencio dentro del juego. Una fase de inicio construcción del juego. Y una fase de construcción finalización del juego. El organizado sería organizarlo en todas las fases. El libre sería que hay equipos que yo veo que juegan combinado. Y ni siquiera están organizados para hacerlo. Simplemente mezclas a jugadores con características similares. Y de repente dices. Hostia mira la tienen. La tienen y atacan combinativo. Pero no hay exceso de organización para hacerlo. Y luego combinado. ¿Qué significa? Que en el inicio de construcción. Tengo muchos principios del juego. Adquiridos con el entrenamiento. Y en la fase de construcción finalización. Es más libre. Yo por ejemplo. Reflexiono siempre sobre lo que yo hago. Y genero muchas más pautas de comportamiento. En el inicio construcción del juego. Dentro del ataque posicional. Que en la construcción finalización del juego. Ahí dejo un poco más libertad. ¿Vale? Esto sería un poco. A nivel de ataque combinativo. Luego hay otro tipo de ataque para mí. Que es directo. O rápido. Esos equipos que no quieren pasársela muchas veces. Sino meter rápido el valor en campo contrario. ¿Vale? De forma directa y rápida. Para mí. El ataque directo. Puede ser previsto al espacio. Es decir. Yo no juego sobre ningún jugador. Sino sobre un determinado espacio. ¿Qué significa? Imaginaros que yo con esta estructura. Tengo un extremo izquierdo muy rápido. ¿Vale? Y en mi ataque posicional. Busco un ataque directo previsto al espacio. Es decir. Como esté muy rápido. Busco la amenaza. La espalda del lateral contrario. Entonces hago un ataque directo sobre el espacio. ¿Vale? Luego para mí hay otro tipo de ataque directo. Que es el ataque directo previsto a disputa. Que es mandar un balón sobre un jugador referencia. Mandar un balón sobre un jugador que yo llamo Diana. Imaginaros que tenéis el 9. El típico 9. El 9 alto, fuerte. Que protege bien. Que por arriba va bien. Y nuestro equipo juega directo sobre ese jugador referencia. Y a partir de ahí. Si gana la segunda acción o la primera. Ya está en campo contrario. Sería otra forma de atacar. Y libre sería. Esos que atacan directo. Pero que no están organizados para hacerlo. ¿Cuántos equipos hay? Que van y le pegan. El portero coge y le pega arriba. Pero bueno. Sí la pega arriba. Pero ¿hacia dónde? Al espacio. No sé. No hay nada. No evidencia ningún principio de comportamiento. Aunque juegue directo. Y luego para mí. El contraataque pasa igual. O puedes organizarlo. Y tienes muy claro conceptos con relación a tu contraataque. En función de dónde recuperas. Qué quieres hacer. Lo organizas. Porque para mí no es lo mismo recuperar un balón en campo contrario. Que un balón en campo propio. Cerca de tu portería o lejos. Y o libre. Hay equipos que contraatacan. Y que ni siquiera lo trabajan. ¿Por qué? Porque ahí mezclan jugadores con características como. Similares. Con capacidades buenas para correr. Y son equipos que tras recuperación. Son verticales y contraatacan. Y a lo mejor ni lo entrenan. Pero por la similitud y capacidades de los jugadores. Ya se genera una organización. Y hay tendencia a contraatacar sin trabajarlo. ¿Entendéis un poco para mí qué posibilidades hay? Momento con balón. Nos vamos al otro. Momento sin balón. Para mí hay cuatro variables. ¿Vale? Cuatro variables que yo concibo. Y que definen las características de un equipo en el momento sin balón. Yo me fijo siempre en estas cuatro variables. ¿Qué hacen en la defensa posicional o defensa organizada? Para mí esto tiene que ver con el objetivo de la defensa. Es decir, hay defensas de contención y defensas presionantes. Es decir, hay equipos que en su defensa posicional contienen que para mí es proteger los espacios. Y otros que no buscan proteger los espacios sino presionar. Para mí son objetivos defensivos diferentes. O presionas o proteges. Entonces me fijo en el objetivo defensivo que tiene que ver con la defensa posicional. Luego me fijo en el posicionamiento del bloque. Es decir, cómo la estructura en fase defensiva se posiciona. Hay equipos que se posicionan... ¿Cómo? En bajo, o sea, en bloque bajo, replegados, en campo propio, todos. Eso para mí es un tipo de posicionamiento. Luego hay otro que para mí es intermedio. Que es que los jugadores están todos muy juntitos en 20 o 30 metros. Y están la línea defensiva 10-15 metros detrás del medio campo. Y la última línea, la dos ofensivos, 10-15 por delante del medio campo. Ahí, en un bloque intermedio. Y luego hay equipos que se colocan ¿cómo? En bloque avanzado. Los equipos que te dejan iniciar en corto. Y que luego van a acosarte, a robarte. Y los equipos que directamente antes del inicio se te emparejan. Y te obligan a jugar el largo. Dentro del posicionamiento avanzado, para mí hay esos dos. Equipos que evidencian comportamientos de dejarte para presionarte. O directamente se emparejan arriba para no dejarte. ¿Vale? Esos dos estarían dentro, para mí, del bloque avanzado. Luego el tipo de marcaje. ¿Vale? Es una variable que yo también me fijo. ¿Cómo marcan los equipos? Hombre a hombre. Zonal. Mixto. Para mí en el fútbol moderno solo tiene cabida una forma de marcaje ya. Que es el marcaje zonal. Es decir, un equipo que marque al hombre es un equipo prehistórico. Ahora bien. Sí que puede haber determinadas situaciones. Donde a lo mejor ajustar algún comportamiento individual. En base a cómo se comporta el equipo en ciertos movimientos ofensivos. Viene bien. Yo he visto equipos de Mourinho. ¿Vale? Que cuando el equipo rival, el extremo, engancha dentro. ¿Vale? El Barcelona lo hacía mucho. El lateral tiene mucha altura. Ahí se emparejaban. Hombre a hombre. Lateral perseguía. Al extremo que viene dentro. Y el extremo del Madrid tenía que bajar con el lateral. Ahí había un emparejamiento hombre a hombre. Y el equipo Real Madrid, en su fase sin balón, en el momento sin balón, evidenciaba un trabajo zonal. Pero en esa determinada circunstancia, trabajaba un aspecto más hombre a hombre. ¿Vale? Y luego está para mí la defensa circunstancial. Que es siempre tras la pérdida de balón. ¿Por qué circunstancial? Porque tú sabes en el fútbol dónde vas a perder el balón. No. Va en función de las circunstancias. Por tanto, para mí, en la fase de transición defensiva. Y para mí, los equipos en el momento de la pérdida pueden. O tirar para adelante, o presionar, o tirar para atrás. Replegar. O hay veces que los cercanos hacen una cosa y los alejados otra. Combinan la presión tras pérdida con replegar tras pérdida. Ahora bien, ¿podemos hablar de la defensa circunstancial? ¿Podemos hablar de todo esto que tiene que ver con organización de funciones, de comportamientos, en el momento sin balón, sin hablar qué hace el equipo en el momento con balón? ¿Podemos hablar? No podemos hablar. ¿Por qué? Porque todo esto que hacen aquí, está condicionado ¿por qué? Por lo que hacen ¿dónde? ¿Y cuándo? En el momento con balón. Lo que hacen en el momento con balón les condiciona esto. Por tanto, estamos aquí separando un poco. Pero que tenemos que tener claro que están interrelacionadas y condicionando constantemente. Y entonces para mí están estas cuatro variables. Son las cuatro variables que yo contemplo cuando me fijo en el momento sin balón de un equipo. Vale, aquí estarían las acciones a balón parado. No las vamos a ver, ¿vale? Vamos a hablar más de la dinámica del juego. Las acciones a balón parado están dentro también de la organización del juego de un equipo. Pero dentro de una fase estática. El juego ya hemos visto que tiene una fase dinámica. Y luego las acciones a balón parado son acciones estáticas del juego. Habría que trabajarlas, claro, y definen nuestra organización. Y todo lo que hemos hablado de la dinámica del juego, lo contemplo de la misma forma para el balón parado. ¿Qué tipo de jugadas hago? Ofensivamente. ¿Cómo me coloco defensivamente? Zonal, hombre a hombre, mixto. ¿Cómo? ¿En función de qué? ¿De mis jugadores? ¿O eso va con la idea del entrenador? No, no. Mira que yo soy un profe que vengo de España. Yo en las acciones a balón paradefensivas marcamos en zona. Me da igual si los jugadores son bajitos, si van bien por arriba, si tienen miedo cuando viene un balón parado. Me da igual nosotros en zona. Me da igual que si empezamos la liga y el primer día me meten tres goles a balón parado. Que da igual yo zonal. Sigo, yo sigo. ¿Por qué? Porque eso va conmigo. Hombre, yo en todos los equipos he marcado zonalmente. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Entonces el balón parado es igual que el juego, que la organización. ¿Está condicionado por qué? ¿Por lo que tienen? No, por los mimbres, que son los protagonistas. Entonces hay veces que queremos ser más protagonistas que los propios, que son los jugadores. Entonces esto un poco define lo que yo hago en el balón parado. Le echéis un vistazo y ya está. Tampoco pasa nada. Vale. Hasta aquí el qué entrenar. Si os pregunto esto, lo estoy preguntando. ¿Qué entrenar? ¿Ya lo tenemos claro el qué? Si vas mañana a un equipo, te ficha la sub-17 de cartaginés. Además, si lo haces bien, puedes ficharte porque el director está ahí. ¿Qué harías? Organización. ¿Qué entrenar? No, no, no. No estoy muy convencidos, ¿eh? La organización de tu equipo, ¿no? Forma de jugar. Para mí, ¿eh? Para mí. Lo dije el primer día. No vengo aquí a convencer a nadie de nada. Simplemente como yo siento las cosas. Yo voy a un equipo y empiezo a ver qué jugadores tengo. Empiezo a dejarlos jugar. Porque vimos ayer que eso me da información. Ellos me dan el camino. Es ellos los que me dan el camino. Y empiezo a generar patrones de organización en base a lo que ellos saben expresar. Eso para mí es el objetivo del entrenamiento. El qué entrenar para mí es claro. Organización del juego de ese equipo donde voy. Vale, ahora nos vamos a la otra cuestión importante de hoy. Que era el cómo entrenar. El qué lo tenemos claro ya. Organización del juego de mi equipo. Ahora vamos a ver el cómo se hace. Vamos al cómo. ¿Cómo se hace? Alguien puede... Vamos a dar pistas. Del cómo. Pablo, ¿cómo entrenamos la organización del juego de mi equipo? ¿Cómo? Muy bien. Habla de estructura. Para entrenar la organización de juego, si había una organización que era estructural, la estructura tiene que estar presente. ¿Qué más? ¿Va a decirme? Correcto. ¿Los principios tenían que ver con qué? Con la funcionalidad, ¿no? Es decir, por tanto ya me habéis dicho la clave. ¿Cómo? ¿Entrenando estructura y qué? ¿Y función? ¿Qué son principios del juego? Ya lo sabéis. Si la organización tiene esas características, tendré que en mi entrenamiento, en mi corriente metodológica, respetar las características de la organización del juego. Yo he visto un partido aquí, en la universidad. Jugaban dos equipos. Además, los dos entrenadores presentes. Pablo y Johnny. Han empatado uno. Para que no les critique aquí, ¿se han puesto de acuerdo? Han empatado uno. Yo he visto el partido y veía que se enfrentaban dos estructuras. Una contra otra. Y veía que eso hacía que determinados espacios valieran más que otros. Entonces, ¿cómo llego a mi entrenamiento y eso no es evidente? Tiene que estar presente, ¿no? O voy al entrenamiento y me invento un fútbol nuevo. Si solo hay uno. Me invento un fútbol nuevo entrenando y luego le digo el domingo a los chavales, no, no, es que hoy vamos a jugar a fútbol. Martes, miércoles, jueves no hemos jugado a fútbol. Pero hoy sí. Ahora bien, no hemos jugado ni martes ni miércoles ni jueves a fútbol. Y hoy domingo que vamos a jugar a fútbol, carajos, jugar bien a fútbol. Difícil eso, ¿eh? Difícil. ¿Vale? Para mí el cómo. Si venimos de aquí, que lo vimos ayer, de entender las cosas sistemáticamente, de entender que el significado de las cosas depende del significado de las relaciones dentro de un contexto determinado, de un entorno específico, para mí la metodología, la corriente metodológica tiene que ser entrenamiento contextualizado. ¿Qué significa? Ya lo hemos visto. Trabajar la organización de juego de mi equipo y por arrastre está todo ahí, todas las estructuras del juego y del jugador. Vale, vamos a ello. Si teníamos que entrenar, ya lo habéis dicho vosotros, estructura y función dentro de los momentos del juego, pero dentro de los momentos sin separarlos, ¿eh? Que estén todos presentes. Y además hemos dicho que además de trabajar estructura y función dentro de mi modelo de juego, de mis momentos del juego, ¿tengo que generar hábitos de comportamiento dentro también de mi organización? Yo siempre me pregunto esto. ¿Qué tipo de tareas y actividades tenemos que hacer, desarrollar en nuestros entrenamientos? Queremos desarrollar estructura y función dentro de nuestra organización y de los momentos del juego. Para adquirir hábitos de comportamiento dentro de nuestra organización. Yo os pregunto a vosotros, ¿qué tipos de tareas debemos desarrollar para que las tareas contemplen todo lo que hemos hablado? ¿En el qué entrenar? ¿Qué tipos de tareas? Todas con balón. Tareas con balón, ¿no? Momento con balón y momento sin balón. Tiene que evidenciarse, ¿no? Para mí, yo siempre contesto de esta manera. Para mí, tareas con un alto grado de especificidad. Que para mí, son tareas situacionales. Es decir, para mí las situaciones de juego son las tareas más específicas que podemos desarrollar y entrenar en nuestro deporte. ¿Hacemos otras cosas? Sí. Tendremos que saber qué, para qué, y por qué, y en qué momento. Pero trabajar organización de juego es trabajar a través de tareas situacionales, situaciones del juego. Ya veremos por qué. Para mí, las tareas específicas, las situaciones de juego, las tareas específicas, son aquellas en las que soy capaz de generar contextos naturales del juego en base a los dos elementos que están presentes en una organización. En base a una estructura posicional específica, porque eso va a permitir que mis jugadores desarrollen funciones, comportamientos específicos dentro de nuestra identidad colectiva. Para mí, esas son las tareas específicas. Contextos de juego naturales, donde mis jugadores, en base a mi estructura posicional específica, van a evidenciar, a desarrollar comportamientos específicos dentro de nuestra identidad colectiva. Eso para mí es una situación de juego. Para mí es una tarea específica. Estas son las tareas que yo intento utilizar entrenando. Y a lo mejor lo diré, pues vaya mierda de tareas. Pues sí, puede ser. No tienen muchas cosas. Las tareas estas tienen poco. Hay jugadores, rivales, espacios, portería y balón. No hay ni tres pases aquí, en este espacio para ir allí. Ni, no sé, no hay cosas muy raras. Ni juegan 8 contra 8 más 8, ¿no? Porque si son 11 contra 11, no sé. Son cosas para ir a decir, vaya tía, que sencillo es esto. Es que hay veces para mí ir a lo sencillo es lo fácil. Pero, para mí es lo que evidencia la realidad de nuestro deporte y de nuestro juego. Para mí, solo para mí. Y para más. Vale, por tanto, para mí, ¿qué es una tarea específica? ¿La que tiene qué? Estructura posicional específica. O si yo juego esta estructura en el momento con balón, hago una tarea y me coloco de otra manera. No, no, tiene estructura. Sí, ¿no la ves? 4-4. No, no, ya, pero es que nosotros no nos colocamos 4-4. ¿Por qué entrenas con esa estructura? Por tanto, estructura, tareas para nuestra organización. Nuestra organización, tarea, estructura, perdón, posicional específica. Más, funcionalidad específica. Comportamientos específicos que yo quiero que evidencien mis jugadores en la competición, en los momentos del juego. Hemos hablado de que la estructura condicionaba la funcionalidad. Por tanto, en una tarea de entrenamiento, la estructura que yo coloque va a condicionar los comportamientos de los jugadores. Y para mí eso, ¿vale? Es una tarea específica. La suma de esas dos cosas. Cuando yo voy a ver una tarea de entrenamiento, si yo la saco y os digo, hazme una tarea de entrenamiento. ¿Qué hiciste ayer? Tú, por ejemplo, te digo una tarea. Pam, y sales ahí, me la haces. Lo primero que yo me voy a fijar es, ¿tiene estructura posicional? Por un lado, ¿tiene comportamientos específicos? Si no tiene estructura, puede tener comportamientos específicos. ¿Puede hacer una tarea sin estructura y sin comportamientos? No sé, hay una mezcla. Mañana hablaremos de tareas de entrenamiento. Y en ese momento, vamos a ver qué clasificación hago yo de las tareas. Que es muy fácil. ¿Por qué? Porque es en base a esto. Tareas que tienen de las dos cosas. Tareas que tienen de una. Tareas que no tienen de ninguna. Una sin estructura y con funcionalidad. Una sin funcionalidad, pero con estructura. Para mí, de ahí salen todas las tareas de entrenamiento. Que tienen que ver con organización del juego. Sobre los ejercicios y tareas de entrenamiento. Para mí, deben respetar la lógica interna del juego y su relación con el entorno específico, con el contexto. Ya lo vimos ayer. Que eran los elementos de la lógica interna del juego. La funcionalidad por un lado y la estructura por otro. Hay que respetar la lógica interna. Hay que respetarla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el juego es lo que es. O llego yo y lo corto con tijeras. Digo, no. Hago una tarea, pero solo para atacar. Entonces, cuando la recuperemos, paramos ahí. No, señores. Todo condiciona todo. Tiene que estar presente en las tareas. Que representen situaciones fractales del juego. Acordes. ¿Sabéis lo que es un fractal? ¿Habéis oído el concepto de fractal alguna vez? Es una parte muy pequeña que representa el todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una tarea, a lo mejor, hago una tarea y busco que se relacionen estos de aquí. El central dentro, el lateral izquierdo, el 6, un 8 y el 11. ¿Vale? Y hago una tarea contra, a lo mejor es una situación alcanzar zona, no sé, podríamos hablar del qué. Pero esto es un fractal de mi todo. Ahí estoy trabajando relaciones grupales, pero que están dentro del todo. Eso para mí es un fractal del entrenamiento. Es una parte pequeña que está dentro de todo y representa el todo. Porque dentro de eso, dentro de esa fractal, de esa parte más pequeña, estoy respetando el todo del juego. Ahí están todos los momentos. No lo hago para atacar solo, ni para defender. He reducido el número de elementos, los jugadores. He puesto jugadores que se relacionen en un determinado espacio. Pero ahí aparece todo. Respetan la globalidad del juego. Para mí eso es un fractal del entrenamiento. Una parte pequeña que respeta el todo del colectivo. Preferenciar, esto para mí es lo más importante del entrenamiento. Preferenciar distintos momentos del juego sin reducirlo. Todas las tareas de entrenamiento tienen que estar presente, en todas las tareas tienen que estar presente la dinámica del juego. Que ya hemos visto la que es. La tengo, la pierdo, paso a defender, la recupero. En todas las tareas tiene que estar la dinámica del juego. Ahora bien, entonces diréis, si yo hago un partido, pues ahí pasa de todo. Ya vimos ayer qué pasaba con la competición. El fútbol, el deporte más complejo, el contexto va cambiando. La situación cada vez es única e irrepetible. Tendré que saber condicionar las tareas para priorizar en un determinado momento del juego sin reducirlo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo sobre la tarea que pusimos aquí ayer, por ejemplo. ¿Vale? Imaginaros. ¿Veis todos, no? Imaginaros. ¿Vale? En un espacio así, más o menos. ¿Vale? Esto es el medio campo. Un poquito menos acortado. Tengo la portería aquí. Portero. ¿Vale? Mis dos centrales. Mis dos laterales. Mis seis. Y mis dos ocho. Por ejemplo, juegan esos. Ocho. Y juego contra la estructura avanzada rival. Como aquí está de moda. Un contención. Dos volantes. Dos extremos. Y el delantero. ¿Vale? Esto es un... Un ocho contra seis. ¿Vale? Ocho contra seis. Utilizo esto para ver mi inicio de juego. En este espacio solo entra uno. Resulta que esta semana juego contra un rival que se coloca así. Uno, cuatro, tres, tres. ¿Vale? Tenemos el tres, tres aquí colocado. Y me presiona con un delantero. Porque lo que hace es disuadir línea de pase. Viene aquí para que yo no gire. Sobre el otro lado. O sea, presiona no balón, sino línea de pase. Que yo le digo. En esa tarea digo, solo puede entrar uno. Y vamos a ver, la situación dentro del todo del inicio de juego. Estamos viendo el fractal. Que es que se vea la situación de tres contra uno que esa semana vamos a tener. Para circular y encontrar al central libre. Que a lo mejor salga conduciendo. Haga lo que sea. ¿Vale? Mi pregunta es. ¿Cómo condiciono yo esta tarea para incidir en unos ciertos comportamientos de un cierto momento del juego? Y dentro del momento ofensivo. Ya hemos dicho que hay. Inicio, construcción del juego. Construcción, finalización. Entonces yo, esta tarea a lo mejor la hago para el inicio de construcción del juego. Estos jugadores tienen que alcanzar esto. O pongo aquí, tres mini porterías. ¿Pero las pongo dónde? ¿En el medio o en los lados? No lo sé. ¿Qué quiero jugar? ¿Salgo por fuera? ¿Salgo por dentro? ¿Qué quiero premiar? Ahora bien. Cuidado como yo coloco las porterías. Porque los elementos estructurales que están dentro del juego condicionan la funcionalidad del juego. ¿Vale? Tengo que saberlo. ¿Pero cómo condiciono yo esto? Por ejemplo, 8 para 6. Pa, pa, pa. Jugamos. Priorizo sobre este equipo que es el mío. ¿Vale? Este es el mío, el que inicia. Estoy priorizando sobre el momento con balón. Y dentro del momento con balón, el inicio y la construcción del juego. Ahora bien. ¿Aquí hay pérdidas de balón? ¿Sí o no? Cuando pierdan la pérdida, en el momento de la pérdida están viendo la defensa circunstancial. El momento de transición. Si el otro equipo no les contraataca, pasa a atacar posicionalmente. ¿Mi equipo qué va a hacer? ¿Defender cómo? Posicionalmente. Cuando defienda posicionalmente, ¿la va a recuperar? A lo mejor sí. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. ¿Estoy viendo también mi transición al momento con balón? Sí. Está todo ahí. Esto respeta la dinámica del juego. Ahora bien. ¿Cómo yo priorizo sobre un momento? Porque si no, si lo dejo libre, pues es muy difícil que aparezcan y que se repitan los comportamientos que yo quiero ver. Si hago esto para evidenciar mi inicio de juego y los comportamientos en esa fase. Por ejemplo. Se juega. Primera unidad de juego. Saca, pa, pa, juega. La recupera este, no sé qué. Tira, pa, pa, tira y va fuera. En ese momento, se inicia el juego otra vez. El portero. Pa, 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 pa. Ahora conseguimos progresar, encontramos al libre, pa, metemos gol. No saca el otro equipo. Vuelvo a sacar yo. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer repetición, hacer hinque a pie en determinados comportamientos. Estoy priorizando un momento del juego sin reducir la dinámica. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Qué os parece? Priorizar. Para mí eso es priorizar el juego, los momentos del juego sin reducirlo. Porque ahí sin querer estoy respetando la dinámica del juego y se van a dar comportamientos de todo. Ahora bien, yo quiero incidir a lo mejor en mi inicio de juego, en mis comportamientos ahí. ¿Y qué voy a hacer en el momento de pérdida cuando la pierdo? ¿Cómo? Cerca de mi portería. Voy a evidenciar la defensa circunstancial cuando la pierdo cerca de mi portería. ¿Vale? Vamos a ver otra, que es importante yo creo esto. Vale. Otra tarea, vamos a otro momento del juego. Vamos a priorizar otro. Vale, imaginaros. Vale, esto a lo mejor tres cuartos de campo. ¿Vale? Estos son tres cuartos. Vale, pues el medio campo más o menos aquí. ¿Vale? Juego contra un equipo, he dicho que he jugado 1-4-3-3 a lo mejor. ¿Vale? Decid las cosas en alto. Si estáis hablando, compartid las cosas. Que así mejor. Didi, bien voz alta. Comparte las cosas, así nos enteramos todos. ¿Vale? Imaginaros. Y pongo. No sé, un 6 contra 6 aquí a lo mejor. Quiero trabajar mi defensa posicional de la línea de 4 más mis dos contenciones. Si juego con 2. Por tanto, el equipo rival me hace ataque posicional. La unidad de juego siempre empieza aquí. Yo soy el entrenador, meto balón aquí y empieza la unidad de juego. 6 contra 6. Pero yo lo hago esta tarea porque quiero ver la defensa posicional y el momento de transición. Cuando recupero, quiero sacar contras. Imaginaos que soy un equipo que juega 4-4-2. A lo mejor pongo en esta tarea mis dos delanteros. Contra dos centrales. O incluso contra tres defensas. Y el objetivo es... ¿Vale? 6 contra 6 aquí. Cuando los círculos recuperan que es mi equipo, lo que quiero es evidenciar rápido situaciones de contra. Enlazar con los descolgados. Porque para mí, algo importante en situaciones de contra es que he jugado este o descolgados. Porque eso me condiciona como contraataco. Por eso ahora estoy priorizando un momento. Sí, lo estoy reduciendo. No, está todo el juego ahí. Ahora yo priorizo defensa posicional y momento de recuperación. Ahora, cuando acaba la unidad de juego, ¿dónde empieza? Aquí. Porque así veo repetición de movimientos de defensa posicional y situaciones de momento de recuperación. Está todo. Si sois en el otro equipo, esta tarea vale para el otro equipo, claro. ¿Qué quiero trabajar con ese equipo? Momento posicional a nivel ofensivo. Ataque posicional en campo contrario. Y momento de pérdida, ¿dónde? En la zona ya de finalización. ¿Ya me valdría? O sea, todo vale para todo según cómo tú contextualices. Y como condiciones para priorizar. Por tanto, priorizar sin reducir. Que para mí significa que esté presente la especificidad de nuestra forma de jugar. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo priorizar sin reducir aquí. Y que ponga dos delanteros aquí. Si luego juego con uno en una isla. Pero a lo mejor. ¿Y si mi organización es una organización que juega 4-3-3. Con un contención. Dos volantes. Y juego con dos extremos y un punta. Y además, en campo propio defiendo con siete. Porque tengo elementos de sobra. Y empiezo a descolgar a los avanzados pensando en el momento de recuperación. Pues lo contextualizo para que haya. ¿El qué? Momento específico. Momento de recuperación específico mío. Y el lazo con el extremo. Porque yo juego con extremos. Si yo juego así. No, digo, no. Es que tengo menos jugadores. Y digo, va, pues pongo dos. Ya, pero estoy destrozando el juego. Mi juego. ¿Entendéis? Priorizar sin reducir los momentos del juego. Tengo siempre priorizar sin reducir. Condicionar las tareas para priorizar sin reducir. Y luego dentro de esas tareas. Tiene que estar expresada la especificidad de mi juego. Y para eso tengo que adaptar la estructura y los comportamientos de mi juego. ¿Vale? Entendemos por dónde vamos. Seguimos. ¿Dónde he dejado el...? Aquí. Sí. Pregunta. Vamos a preguntar en momento. Porque igual, a ver. Sí, nos vamos a quedar aquí, yo creo, hoy. Sí, pregunta. Por los elementos estructurales que se modifican en la tarea. Si yo pongo un... Si ocupo hacer una zona de finalización. Trabajar la zona de finalización. Necesito un arquero. Correcto. ¿Tengo que trabajar con un arquero? Sí. Depende. A lo mejor esto... Si solo tengo un arquero, porque todo nos condiciona. Puedo hacer esta tarea poniendo el arquero aquí. Porque sí que creo que es importante que en el momento defensivo, defensa posicional, tengamos la figura del portero. Porque ahí hay una interacción con la línea. Y luego, a lo mejor aquí, si no tengo otro portero, ¿vale? Pues trazo una línea y el objetivo es alcanzar zona. O pongo aquí dos porterías pequeñas en el medio. Y podemos hacer gol. O en las porterías pequeñas o conduciendo en los espacios que quedan en esta franja. Estoy respetando el juego porque tiene una orientación y todos los espacios no es lo mismo. Pero no pongo portero. Pero el express es otra forma de finalizar el juego. Porterías pequeñas, alcanzar una zona. Pero ya me está permitiendo que el juego tenga orientación y, por tanto, que sea específico. ¿Y cuál es la zona de iniciación? Claro, en la zona de iniciación ya lo has visto antes. Hemos hecho una tarea de inicio de juego. Y yo eso sí que lo uso mucho. Cuando trabajo en el inicio, en la construcción del juego, no me gusta poner portería grande al equipo que inicia el juego. El que inicia y la construye el juego no me gusta poner una portería grande aquí. Porque entonces coge el central, gana espacio y pega un cebollazo a portería. Eso no es real. En la construcción del juego, jugar directo o intenta filtrar pases a jugadores de alturas mayores. Entonces, para mí tiene más realidad si en ese aspecto, cuando trabajo el inicio de construcción, o alcanzo zona o hago gol sobre portería. Porque un gol sobre una mini portería simula un pase a una altura superior. Entonces le veo más sentido ahí. Sin embargo, la figura del portero aquí, para mí es esencial. Porque una serie de balón sin portero es como hablar, pues no sé, de la paella sin arroz. El significado de la relación es con el portero. Entonces, es importante. Tú has hecho una pregunta muy buena. Y es que ayer hablamos de los elementos estructurales. Y dijimos que en función de cómo yo los manipulo, condiciono la funcionalidad, el juego. Pero no hemos detallado qué pasa si pongo porterías por fuera. No hemos entrado en detalle. Pero reflexionar mucho sobre eso. Porque en función de cómo tú quieres organizar tu juego, tienes que priorizar en tus tareas determinados comportamientos. Tienes que baremar. Si a lo mejor tú eres un equipo que quieres salir por fuera, meter el balón en campo contrario jugando por fuera, a lo mejor en tu taría de inicio de construcción, el superar una determinada espacio en un carril exterior vale punto. Porque tu equipo busca eso. O si el equipo rival hace eso, le tienes que dar ese premio. Ahora bien, todos los elementos estructurales son susceptibles de manipulación para condicionar el juego. Y cuidado con lo que hacemos con ellos. El espacio grande o pequeño condiciona el juego o no lo condiciona. Condiciona. Jugar con mini porterías en los exteriores condiciona. Atacar dos porterías condiciona. Que en lugar de atacar una portería sea un espacio a invadir, condiciona. Todo. Pero son esas las herramientas que tenemos para condicionarlas y manipularlas de manera que pueda condicionar el juego para trabajar comportamientos que yo quiero. De manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hacer un... Hacer... Este que estamos dando por saco con esto. Hacer un 8 contra 8 más 2 y jueguen ahí. Eso sabemos todos. Ahora bien, hacer una tarea para trabajar el inicio de juego con 18 jugadores. Para evidenciar un cierto comportamiento jugando contra un determinado rival. A eso hay que darle un poco más al coco, parece. ¿Es más difícil? No lo sé si es más difícil. No se puede medir. Las cosas no se pueden medir. A lo mejor para mí es más fácil y a otros les resulta más difícil. No lo sé. Adaptación a las cosas. Para mí sí es más fácil hacer estas tareas. Yo el entrenamiento este me lo invento en un minuto. En un mismo espacio hacemos 100 tareas. Pero empezar a generar situaciones de juego para trabajar comportamientos que yo quiero ver dentro de mi organización. Donde tengo que mezclar jugadores que luego en el partido van a jugar juntos para que emerja ciertos patrones. Porque de nada vale que hagamos la tarea esa de inicio de 8 para 6 que hemos visto. Y relaciono al lateral izquierdo con el central que no juega nunca. Y pues empiezan a haber comportamientos que son de otra organización. Porque están jugando jugadores diferentes. Entonces ahí está. Otro elemento que condiciona todo es el jugador. El que más condiciona. Cómo tú los mezclas te condiciona todo. Por eso con un determinado cambio de jugadores. Lo hablábamos antes con él. Me decía yo hago variantes. Y la gente se vuelve loca. Porque lo que hago es... No es un cambio. Ya los entrenadores... Por ejemplo. Un ejemplo. El otro día. Cartaginesa Prisa. Primera parte 3-0. A ver. En el minuto 15. Todos sentíamos ya que algo había que cambiar. Ya nos estaban dando pa'l pelo. Por así decirlo. Llegó al descanso y hubo un cambio. Pero hubo un cambio de estructura. El equipo pasó de jugar 4-4-2 en rombo. A jugar 1-5-3-2. Dejó dos delanteros y puso línea de 5. O 3 como queréis llamarlo. O 1-3-5-2. Cambió la estructura. Y jugaban los mismos. Podría emerger otro tipo de organización. Un poco. Porque hemos dicho que la estructura condiciona los comportamientos. No los determina. Para determinar realmente un cambio de comportamiento. Que el equipo pase de hacer unas determinadas cosas a otro. Para mí el cambio más sustancial. Más significativo. Es cambiar la mezcla de los elementos. La mezcla de los jugadores. Que de repente yo saco un medio centro. Que era con unas capacidades. Y pongo otro. Y ahí empiezan a emerger cosas nuevas. Porque eso depende de capacidades. Y de mezcla de capacidades. Que son de donde emerge el comportamiento. ¿Vale? Si yo solo cambio la estructura. Condiciono los comportamientos. Pero realmente. Cartaginés no tiene por qué cambiar su forma de jugar. Por cambiar la estructura. Sin embargo. Si cambias la mezcla. Ya sin querer estás cambiando. Cosas que tienen que ver con la organización. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí. El día de hoy. Ha sido el día un poco más corto. ¿Vale? Simplemente. Hoy. Después de ayer. Ver la matriz de nuestro deporte. Qué es nuestro deporte. Qué paradigmas hay de ver la realidad. Nos hemos visto al paradigma sistémico complejo. Porque es el que yo entiendo. Y justifica. Y se adecua a las características de nuestro juego. Y hemos visto dentro de una propuesta metodológica. Para mí. El qué hay que entrenar. Y el cómo hay que entrenarlo. ¿Vale? Ahora en la parte práctica. De hoy. Nos vamos al día de ayer. Es decir. Vamos a ver simplemente. Tareas de corriente analítica. De ese paradigma tradicional. Reducionista. Tareas integradas. Que para mí también estaban dentro de ese paradigma. Cartesiano. Tradicional. Y tareas más contextualizadas. Que tienen que ver con el paradigma que hemos empezado a tratar hoy. El sistémico complejo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hemos cogido cosas? ¿Nada? ¿Nos hemos enterado de algo? ¿De nada? ¿Sí? ¿Os puedo pedir que me hagáis una tarea contextualizada? Para trabajar el momento con balón. La construcción finalización del juego. De vuestros equipos. ¿Lo haríais o no? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tendríais que poner? ¿Una qué? Una estructura. Porque eso condiciona. Y luego pensar en cómo queréis que vuestros jugadores hagan ese ataque. Que depende de cómo son ellos. Es que no le vas a usar. Vale. ¿Quieren levantar la mano? Con respecto igual a los elementos estructurales que se modifican en la tarea. ¿Por qué siempre las tareas las hacen en espacios de 30 por 30 o de 30 por 25? Si el campo... Te refiero... Muy bien. Eso es una moda. Un mito. Ayer hablamos de que la lógica, desde este punto de vista de la realidad, la lógica había que qué. Que cuestionarla. Eso es que nos han dicho algo y nunca lo hemos cuestionado. Las tareas más pequeñas, como todo en el fútbol, lo ha guiado. La estructura física, si reducimos el espacio, es más intenso. Totalmente mentira. Está comprobado, científicamente, con respecto a la demanda cardiovascular, con pulsómetros, que a espacios amplios, más intensidad. Por sencillo, más corren los jugadores. ¿Qué es lo más intenso de todo? Espacios amplios y pocos elementos participando. Pocos jugadores y mucho espacio. Ahora bien, nos han metido en la cabeza que reducimos el espacio y más intensidad. No veas cómo va. Hay más interacción, más rápido. Hay que pensar más rápido. ¿Condiciona el espacio? Claro. ¿Tienen menos tiempo para decidir? ¿Hay más densidad de jugadores? Ahora bien, cuidado con trabajar todo en espacios pequeñitos, porque el campo, ¿lo pinto como yo quiero o tiene sus medidas? Tiene sus medidas, ¿no? Es un elemento estructural del juego. Condiciona los comportamientos. ¿Qué pasa si entreno toda la semana en espacios reducidos? Los comportamientos que estoy trabajando, como están condicionados por el elemento estructural, ¿Son de verdad esos comportamientos? ¿Las distancias de relación no son importantes en el juego? Son, ¿no? Si el espacio es pequeño, ¿cómo van a ser las distancias? Por lo tanto, hay que pensar en la competición siempre. El campo mide lo que mide, ni lo sé lo que mide. 60, 105 con 90. Ese es el mejor, el Camp Nou. El más grande. Pues si empiezo a trabajar en 30 por 30, bueno, pues luego no querré ir. Esto pasa lo mismo. Marte, miércoles, jueves, he entrenado a un deporte que no es el fútbol, porque si entreno en 30 por 30 toda la semana, eso no es fútbol. Luego me voy al domingo y le digo, chicos, nada, que hoy sí que vamos a jugar a fútbol. Es en este espacio grande y martes, miércoles, jueves. No hemos jugado a fútbol, hoy vamos a jugar a fútbol. Pero además tenéis que jugar bien, ¿eh? ¡Sepárate más! ¡Sepárate más! ¡Más amplio las distancias! Y él diciendo, hostia, pues si yo en el entrenamiento estaba a 20 metros, central y central. No, no, sepárate más, para que así estás libre. Ya, ya, pero sepárate. Si tú le dices eso, pero ¿y el hábito? En su cabeza, en su comportamiento. ¿Qué tiene que ver con el contexto que le ha generado para que él se manifieste? ¿Vale? Hay un libro bueno ahora de espacios reducidos. Te lo dice todo. No sé exactamente cómo se llama, yo os lo diré. Que es investigación científica en torno a los espacios reducidos. Que elementos condicionales se trabajan. Vamos a hablar de espacios aquí también, en los próximos días. Pero, a mí personalmente, espacios siempre grandes. En la medida de lo posible, contra más grande, mejor. Porque así el jugador puede expresarse de verdad. Que yo no le limite lo que él sabe hacer. ¿Le acorto el espacio algún día? Sí, ya lo veremos. ¿Cuándo y por qué? Pero, una tarea pequeña no sale. Dices, vale, que vaya mierda. La hace grande, a lo mejor sale. Porque el espacio es un elemento estructural que condiciona el juego. Pues tenemos que saber qué pasa. ¿Vale? Vale, pues ahora son las... Ni lo sé la hora que es. 20 para la mañana. Vale, pues nada. A las 7 y cuarto, 7 y 20. ¿Vale? Empezamos ahí el... Empezamos. Os voy a avanzar un poco lo que vamos a ver mañana. Y así avanzamos un poco. Y mañana nos metemos directamente. Os avanzo un poquito lo de mañana. Mañana nos vamos a ver lo primero. Vamos a ver las tareas de entrenamiento. ¿Cómo yo clasifico las tareas de entrenamiento? ¿En base? ¿En base a qué? A las dos variables que he dicho que están en las situaciones del juego. En el juego. Que es estructura específica y funcionalidad específica. Para mí hay tareas que no tienen de nada. Tareas que no tienen estructura pero sí puedo generar conceptos de mi organización. Para mí hay tareas que tienen estructura pero no función específica. Y para mí están las que son de verdad específicas. Y para mí estas van de más generales a más específicas. ¿Vale? Veremos ejemplos. Y la práctica de mañana será para ver esto. Para ver qué tareas utilizo yo para la organización de juego de mi equipo. Que tendrá que ver cómo manejo las variables, estructura y función. ¿Vale? Sin embargo hoy nos vamos a lo de ayer. Corriente metodológica solo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno quiere dar alguna opinión? ¿Nada? Vale. Hay que preguntar, ¿eh? Cosas. No preguntar. Interactuar. Vale. Pues nada. Nos vemos ahora en un ratito. ¿Sabéis que la práctica es ahí en el campo? ¿Vale? ¿Todos sabéis ir al campo? Pues vale. Pues ahí nos vemos en un rato. Gracias. Gracias.